Muchas gracias, diputado presidente, gracias compañeros y compañeras diputadas. Secretaria, en primer lugar, yo quiero hacer un reconocimiento porque me consta todo este esfuerzo detrás de una pandemia sin precedentes, sin ningún ejemplo del que pudiéramos estar copiando algo y cómo la secretaría tuvo que rediseñar muchas cosas internas y en este proceso aprendimos todos, pero si hubo un gran reto, lo tuvo salud y lo tuvo educación para que desde UNICEF se generaran una serie de contenidos que luego aquí se adaptaron como decimos comúnmente, tropicalizamos muchas cosas pero al mismo tiempo se crean productos innovadores, específicamente en Quintana Roo como este mecanismo que vimos de vacunación, pero al mismo tiempo la repartición de cuadernillos que algunas personas nos involucramos en este proceso y el cuidado de las escuelas lo que usted dice es fundamental. Yo quiero hacer un poquito atrás, si ustedes recuerdan tuvimos un Zoom con usted hace casi un año y un poquito más, ¿es correcto? y hablamos que se veía venir este proceso vandálico. Aquí también hay que decirlo, que no nos dé pena que no todos los ayuntamientos asumieron su responsabilidad, porque la seguridad le corresponde a los ayuntamientos y no todos asumieron su responsabilidad al ser un tema prioritario. Los rondines y las actividades que debía de haber hecho seguridad pública en algunos lugares no fueron de manera adecuada. Por eso existieron algunas personas que se metieron a planteles, que vandalizaron efectivamente. Yo conozco algunos casos terribles, como usted dijo que de pronto sí hay que decirlos. Yo sé que la prudencia a usted, a no dar ejemplos, pero imaginemos aquí muchos lo vieron, pero no todos los que nos están viendo a través de redes. A mí me encantaría que algunos papás vean, imaginen el plantel, el salón de clases de su hijo o su hija vandalizado con palabras obscenas y con excrementos, por ejemplo, porque eso yo lo vi. Y lo vimos no en uno ni en dos, sino en muchísimos planteles. Y eso es lo que hoy se está enfrentando y creo que aquí, al no haber terminado este ciclo de pandemia, es también loable reconocer el esfuerzo de muchos sectores, incluyendo el privado, que en algunos municipios, voy a poner el ejemplo de Solidaridad, porque es el que vivo, varios sectores, algunos por su cuenta, otros organizados entre sí han tomado la bandera de apoyar en algunas escuelas. Y también para nosotros hay un reto aquí, subyacente, compañeros diputados, y es sentarnos ahora que vienen los presupuestos, yo voy a seguir insistiendo en esto, y poder determinar presupuesto específico para el mantenimiento de los planteles escolares. Creo que es el momento. Es cierto que a lo mejor todas las áreas requieren de dinero, también es importante decirlo, y que habrá que ver dónde mover, qué cosas poder estar trabajando, pero creo que también es importante que hagamos un examen de conciencia de a dónde se va algún presupuesto que no es indispensable, y por ahí poder hacer algunos ajustes, y empezar con un cierto colchón para el mantenimiento de escuelas que esté perfectamente etiquetado, y si está etiquetado será mucho más transparente la rendición de cuentas, y es eso lo que nos preocupa y nos debe ocupar a nosotros como legisladores. Creo también, secretaria, que aquí de las crisis hay que ver siempre la oportunidad y no sentarnos a llorar, y aprender con los cambios ahora que vienen en los municipios, que ya están en los municipios, poder también trabajar con ellos el sistema de cuidado y rondines, si bien los padres de familia, los directores, la propia sociedad organizada está haciendo su trabajo, no dejar solo en manos de ellos una labor que no necesariamente es su responsabilidad. Finalmente, yo quisiera pedirle después, ese listado que nos dio concentrado de las escuelas lastimadas y vandalizadas y que requieren ayuda, si nos los pudiera dar ya pormenorizado con nombre y dirección, porque el mismo ejemplo de Playa del Carmen, de solidaridad, lo vamos a realizar en todo el Estado, con varios empresarios que están dispuestos a apoyar, a padrinar, a involucrarse, algunos con dinero, algunos en especie, porque tienen personal que puede entrar a las escuelas, que puede trabajar. Al presidir la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, ahorita durante la comparecencia recibí mensajes, y entonces aprovechemos esta oportunidad que se está dando para, por lo menos en algo, cooperar con las escuelas, los padres de familia y el sector educativo. Muchas gracias, secretaria. Gracias, diputada. Muchas gracias. Sí lo necesitamos. Sí, es importante reconocer que en el municipio de Solidaridad se ha hecho una campaña, lo ha iniciado el iniciado Sergio Acosta, de Adopta una Escuela, y hemos tenido muy buena respuesta. Todas las intenciones, todas las manos nos ayudan, porque no solamente es recuperarlas, sino también dar como esta atención y mantenimiento. Muchas gracias. Y sí, a la brevedad se las hacemos llegar. Gracias.